Hemos destacado y es la tercera ocasión que México logra el equipo completo, cuando ya prácticamente estaba perdido. O sea, lo logramos rescatar de lo que ya estaba hecho, ruinas. Lo que más me da gusto, Ramón Alberto, es que es una nueva generación. O sea, hay gente joven ahí. ¿Eso es una cosecha de tu política deportiva que has seguido? Sí, es una cosecha, pero al final lo que mejor retribuye, lo que más satisfecha me puedo sentir es de decir, ¿valió la pena ese intercambio de puntos de vista? ¿Vale la pena hacer esa cohesión de ideas y decir, la lógica que tiene la Internacional del Deporte, la lógica que tengo yo como ministra del Deporte del país, es la misma. Entonces había que unir esos dos imanes para que pudiéramos transitar a donde queremos llegar. Desde que te hiciste cargo del deporte, se pisaron muchos callos de diferentes federaciones, instituciones, comités y demás. Pues fuiste el personaje incómodo que ha estado siempre bajo la lupa. Y en ese contexto has pasado por cuarenta y ¿cuántas auditorías? Cuarenta y ocho auditorías. Imagínate, cuarenta y ocho auditorías, no es una, no son dos, no son cinco, cuarenta y ocho. Y hasta ahorita, nada en la mesa. Saldo blanco. Saldo blanco. Vole y vol empezamos a invertir, ecuestre empezamos a invertir. Y entonces muchos critican, dicen, ¿por qué cuesta? Si son puros ricos y así, pero pues también hay que hacer competencias, y también hay que viajarlos, y también tienen derecho igual que todos. Claro. Vole y vol, es que son muy numerosos, cuesta mucho, entonces ¿por qué invierten ahí? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recientemente el equipo de ecuestre quedó en segundo lugar en una competencia de altísimo nivel. Este resultado los mete en la probabilidad del protagonismo en los Juegos Olímpicos. Así es. Pero no lo ven. Y luego, el voleibol. Una inversión, sí. Son muchos jugadores, son muchas jugadoras, son muchas categorías, y pues cada vez que sale un equipo, pues se robó una cantidad considerable de dinero. Después de cuarenta y siete años, México no subía al podio en unos Juegos Panamericanos. Y en Santiago de Chile, las chicas lo hicieron, ganaron bronce. Y por un tema de que, bueno, el destino así lo tenía, llegaron a pelear por la plata y el oro. Amigos de Código Magenta, estamos el día de hoy de plácemes, de plácemes olímpicos, porque nos visita aquí en el estudio de Magenta, nada más y nada menos que Ana Gabriela Guevara, este ícono del deporte mexicano. No hay mucha presentación que hacer porque todo mundo en este país te conocemos. Y hemos aplaudido tus hazañas olímpicas y en todas las pistas del mundo. Eres un ícono no solamente de México, mundial. Y te ha tocado en este gobierno de la cuarta transformación, pues tomar las riendas de la dirección de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte. Y estamos, Ana Gabriela, primero bienvenida. Y estamos unos días de estar ya comenzando los Juegos Olímpicos en París. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es tu perspectiva? Hemos visto que has logrado avances importantes en la consolidación de la preparación de diferentes rubros del deporte. ¿Cuál es tu visión de lo que se viene para México en esta Olimpiada? Bueno, primeramente gracias Ramón Alberto por el espacio, una vez más estar aquí contigo. Pues contenta, la verdad muy entusiasta del papel que puede representar México en París. Tenemos un equipo mucho más maduro, mucho más consolidado. Bien lo dijiste, trabajamos pues fuertemente para lograr este momento. Yo creo que después de brincar el proceso de lo que implicó Tokio con el COVID y tener que trabajar con los atletas en encierro y tratar de enmendar y demás, lograr ese gran papel en Tokio. Creo que ahorita París abre una puerta y una oportunidad única para el deporte mexicano. Pero tengo la certeza porque lo hemos trabajado y sé que hay condiciones para que este equipo logre cambiarle esta cara a México también, deportivamente hablando. A ver, Ana Gabriela, recuérdanos un poco qué fue lo que pasó en Tokio y qué trajimos de Tokio. ¿Cómo te sentiste en aquel entonces? ¿Cómo sintió México en aquel entonces con Tokio? ¿Y qué cambia de Tokio a París en tu perspectiva de esperanza de lo que va a suceder? ¿Qué pasó en Tokio? Mira, en Tokio tuvimos, bueno, canté las medallas antes de irnos, que decía que íbamos a ganar 11 medallas, entre 11 y 14 medallas. Se lograron 7 cuartos lugares y 4 bronces. Solamente hubo 4 metales, fueron 4 bronces. Y las condiciones fueron muy adversas. Tuvimos un año muy complicado donde el COVID, las vacunas, el encierro, la privación de no poder viajar, de no poderte foguear. De no poder hacer absolutamente nada, simplemente con los elementos y las herramientas que se tenían en casa. Y pues se fue abriendo poco a poco. Esto, pues ahí medio parchado, se logró la participación. Excepcional participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Más sin embargo, posterior a esto, un proceso mucho más abreviado, porque lo que debió haber sido 4 años, pues se hizo 3 años. Tuvimos un 23, pues muy atropellado de eventos, donde se lograron clasificaciones, los Juegos Centroamericanos, queda campeón México, los Juegos Centroamericanos. Vamos a los Panamericanos a Santiago de Chile, volvemos a repetir el tercer lugar en el medallero de los Panamericanos, superando el resultado del 19 de Lima en Perú, con más oros. Y esto, pues despierta, vaya, despierta la inquietud del equipo de decir, a ver, somos otro equipo. Claro. Y justo en este evento se logran muchas de estas plazas, y esto motiva a los deportistas y los entusiasma de que el camino está prácticamente hecho. Entonces, eso marcó una diferencia de clasificar y llegar clasificado de regreso a México y no andar correteando la clasificación a meses de los Juegos Olímpicos. Muy importante. Hoy, el equipo, el 70% del equipo, ya está en Europa desde hace tres meses, dos meses, pues prácticamente adaptándose y preparándose para lo que viene. Pero ese es el síntoma que hoy, te puedo decir, sí marca una diferencia y percibo al equipo mucho más convencido y más echado para adelante en el tema de cómo van a enfrentar la competencia. ¿Cuál es tu visión, tu esperanza de qué va a pasar en los deportes en que más estamos preparados ahora en París? Mira, mi esperanza está puesta en los consolidados de México. Son clavados, taekwondo, el tiro con arco puede ser, ciclismo tiene una esperanza también ahí muy reservadita. Pero tenemos otras disciplinas que, les digo yo, las cartas tapadas, o sea, dependen de las condiciones, cómo se dé la competencia, depende de la siembra, cómo se presente. Y vaya, creo que hay condiciones para soñar en que el número pueda ser alentador y pueda cambiar considerablemente la historia de la participación de México en los Juegos Olímpicos. Hay disciplinas que logramos salvarlas de la pérdida totalmente, el caso del tiro con arco, de tener una participación muy reservada en Tokio. Hoy somos el único equipo de América que va con equipo completo. ¿A qué atribuyes eso? Pues al trabajo que hicimos, o sea, al trabajo quirúrgico que se logró. Hubo un replantamiento completo en la federación, ¿no? Justo con la federación internacional. Platícanos un poco de eso, porque eso da luz porque, a ver, desde que te hiciste cargo del deporte, y hay que decirlo con todas sus palabras, porque de una u otra manera se pisaron muchos callos de diferentes federaciones, instituciones, comités y demás, pues fuiste el personaje incómodo que ha estado siempre bajo la lupa y aquí han estado con falsedades tratando de señalar y acusar y hasta el día de hoy no te han encontrado nada, ¿no? Es correcto. Y en ese contexto has pasado por cuarenta y ¿cuántas auditorías? Cuarenta y ocho auditorías. Imagínate, cuarenta y ocho auditorías, no es una, no son dos, no son cinco, cuarenta y ocho. Y hasta ahorita, nada en la mesa. Saldo blanco. Saldo blanco. Dicho eso, bueno, eso puede hablar de decir, bueno, ha sido una eficiente manejadora de los recursos, pero no basta hacer eso. Hay que hacer trabajo de campo. Es correcto. Y yo creo que si nos platicas un poco, ¿qué hiciste con Tiro, con Arco, con todo esto? Fíjate que una cosa provechosa que tuve en Tokio precisamente fue que, dado el encierro y el acotamiento que había, me permitió estar cerca de los presidentes de la federación de estas disciplinas. Y específicamente la de Tiro con Arco. Hablé con el presidente de la Federación Internacional, el doctor Hugo, y le planté cuál es el escenario de México. Lamentablemente pasaba la federación por un tema legal que lo tenía enquistado y entorpeciendo el desarrollo y el desenvolvimiento del Tiro con Arco y del equipo nacional y de todo, porque estaba, vaya, estaba tuncado todo. Y le hago un planteamiento de unamos las voluntades y saquemos esto de mejor puerto. O sea, no había forma de que por la vía jurídica lográramos encontrar en el tiempo inmediato una respuesta elocuente y que diera certeza a lo que estábamos demandando, que era el equipo nacional y el desenvolvimiento y el crecimiento del Tiro con Arco. Afortunadamente, mis palabras hicieron eco en él diciéndole, mi único interés son los deportistas. No busco la parte económica, no busco un interés, no busco un protagonismo, es los deportistas. Permítanme seguirles retribuyendo su desempeño, que compitan a nivel internacional, que México siga ganando puntos para llegar a París y que esto no merme en sus condiciones de entrenamiento, ni tampoco de desenvolvimiento, ni de proveeduría de todas las garantías que se le deben de dar al equipo nacional. Y no acepta. Inicia el procedimiento y en prácticamente año y medio tuvimos nueva federación de tiro con arco. Esto dio la pauta que los chicos se sintieran en confort, decir no hay nada que se trunca. Se estipuló cuál iba a ser la ruta para que esto sucediera con la internacional, cruzado con CONADE y con un cuerpo técnico que la propia Federación Internacional, en colaboración con CONADE y Comité Olímpico en la mesa, era como se iba a hacer. Finalmente hemos concluido el proceso, como te digo, con grandes palmareces a lograr equipo completo en los Juntos Olímpicos. ¿Cuánta gente va de esa disciplina? Van 12 en total, van todo el equipo de mujeres, todo el equipo de hombres. ¿Donde hemos históricamente destacado? Hemos destacado y es la tercera ocasión que México logra el equipo completo. En un replanteamiento, obviamente, la última ocasión fue, si no me equivoco, fue 2012 en Londres y en esta ocasión, cuando ya prácticamente estaba perdido, o sea, lo logramos rescatar de lo que ya estaba hecho, ruinas y sobre todo lo que más me da gusto, Ramón Alberto, es que es una nueva generación. O sea, hay gente joven ahí. Obviamente tenemos a mi paisana Alejandra Valencia, quien va encabezando como una de las veteranas de la selección nacional, pero allá hay gente joven, hay una coahuilense de 17 años ahí, que se puede convertir en una protagónica del deporte nacional y con un trayecto prometedor de futuro y que tener ese privilegio a los 17 años, ir a tirar el hierro en los Juntos Olímpicos y estar en la perspectiva de ser protagónica de los Juntos Olímpicos, son historias que se describen muy seguido. ¿Eso es una cosecha de tu política deportiva que has seguido? Sí, es una cosecha, pero a ver, yo creo que al final lo que mejor retribuye, lo que más satisfecha me puedo sentir es de decir, ¿valió la pena ese intercambio de puntos de vista? ¿Valió la pena hacer esa cohesión de ideas? Y decir, la lógica que tiene la internacional del deporte, la lógica que tengo yo como ministra del deporte del país, es la misma. Claro. Entonces había que unir esos dos imanes para que pudiéramos transitar a donde queremos llegar ambos. Andalucía, ¿tú crees que este ejemplo de la Federación de Tiro y Arco pueda expandirse a otras áreas donde clara y visiblemente México tiene ventajas, pero que por alguna u otra razón, a veces incluyendo típicas grillas y golpes por bajo la mesa y demás, pueda rehacerse toda? Digo, hablo por ejemplo de todo lo que es el área de natación, con natación, clavados, etcétera, etcétera. Hablo de toda la parte ecuestre, que hay personajes que han históricamente alguna vez destacado o alguna vez México tuvo sus momentos cumbres en esos deportes. Digo, hay cuatro, cinco, seis disciplinas, ciclismo, bueno, ¿qué decimos de todos los deportes de campo? Porque tú has ido históricamente, tú con la parte femenina, Raúl González, en la parte, y Daniel Bautista. Fíjate, ahí tenemos tres, como diríamos, world class sportsmanship, que hacen historia mundial. Porque no era que ganaron por chiripazo una competencia, eran consistentes y fueron varias olimpiadas o varias competencias mundiales donde nadie los derrotaba. ¿Cómo poder recuperar esa parte? Si tú estás viendo ya que en tiro se lo va a hacer eso, ¿cómo transmitir esa voluntad de las diferentes partes para que eso? Porque fíjate, yo veo que esta forma tuya de enfrentar cosas que parecían imposibles, el hecho de que estén dando estos frutos, va a ser muy importante ahora en París ver qué significó. Y ojalá que así, que como la gente haya visto lo del tiro, levante la mano otra vez y decir, oye, Ana Gabriela, ¿qué podemos hacer juntos? Así va a ser, así va a ser, Ramón Alberto. Y mira, justo acabas de darle el clavo y voy a poner el otro extremo de la historia. El tiro con arco se va a escribir una historia de éxito porque logramos tener una federación, tenemos equipo completo en los Juegos Olímpicos y puede haber resultados grandes en esos Juegos Olímpicos. Pero el otro extremo de la historia, me voy a ir a un deporte, pues vamos a decirlo, semiolvidado y medio relegado en el tiempo y en la sinergia que agarró el deporte mexicano y se fue relegando, voleibol. Voleibol empezamos a invertir, ecuestre empezamos a invertir. Y entonces muchos critican, dicen, ¿por qué ecuestre? Si son puros ricos y así, pero pues también hay que hacer competencias y también hay que viajarlos y también tienen derecho igual que todos. Voleibol, es que son muy numerosos, cuesta mucho, entonces ¿por qué invierten ahí? ¿para qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Voleibol dice que esa competencia, este resultado, los mete en la probabilidad del protagonismo en los Juegos Olímpicos. Así es. Pero no lo ven. Y luego, el voleibol, una inversión, sí, son muchos jugadores, son muchas jugadoras, son muchas categorías y pues cada vez que sale un equipo, pues se robó una cantidad considerable de dinero. Después de 47 años, México no subía al podio en unos Juegos Panamericanos y en Santiago de Chile las chicas lo hicieron, ganaron bronce y por un tema de que, bueno, el destino así lo tenía, llegaron a pelear por la plata y el oro. 47 años pasaron, Ramón Alberto. Entonces invertir, ¿cuánto te gustaría que dijéramos, a ver, tenemos que hacer una apuesta y tenemos que hacer una puja porque esto sucede? Claro. No tiene precio. No tiene precio. Entonces, ¿qué logramos con esto? Despertar y decirle a las niñas, a ver, ¿sí es posible? Así es. No dejen de subestimarse, no permitan subestimarse si Brasil es superior, si Argentina es superior, si Puerto Rico, si Dominicana. Hay que hacer un camino. Tenemos todo para competirles y tenemos grandes jugadoras en el mundo compitiendo con grandes equipos y que juegan ligas profesionales y demás, pero a ver, hay que despertar al resto de la generación. Y esta medalla, pues olvídate, fue una medalla que festejamos como si hubiera sido de oro porque pasaron 47 años. Claro. ¿Cómo ve la perspectiva en la parte de los deportes acuáticos? Bien, a ver, independientemente de lo que tiene que ver con el administrativo jurídico, son medallas que van a ser para México. Hemos acompañado al equipo en la medida de lo que legalmente está permitido. Hay parte del equipo que entrena en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, tiene un entrenador y tienen todas las garantías que el Centro Nacional les ofrece, y otros que no pudieron entrar justo por el tema legal. Pero hay medallas ahí, seguramente, y lo veo como una factibilidad, el Nado Sincronizado puede ganar medalla. Sí, pues el Nado Sincronizado ha estado ganando medallas reiteradamente. Y puede lograr conquistar su medalla en los Juegos Olímpicos y hacer historia también, porque es una disciplina que ha trabajado años en estar en los Juegos Olímpicos, y esa es la segunda vez que lo logra Atlanta, y apenas ahora en París regresa otra vez a ser parte de los Olímpicos. ¿Clavados? Clavados, y pues hasta ahí. O sea, serían esas dos. ¿Cuál es tu sensación de que estemos fuera en este deporte que es la pasión nacional como es el fútbol y que no vamos a estar presentes en esta Olimpiada? No me gustaría meterme en el terreno escabroso, por favor. Pero te voy a hacer un comentario muy simple. Yo creo que es una degradación que viene de tiempo ya. Fueron perdiendo clasificaciones en las demás categorías. Ahora sí, como dijeran, los chiquillos crecieron, los que antes eran así como de trámite, pues han crecido. Y el ejemplo fue el último torneo que jugaron, donde ya el gol más que nos gane Venezuela, cuando se autonombraban el gigante de América y eran los insuperables de América. Bueno, pues hoy cualquier equipo les compite y cualquier equipo les mete goles. Y México ha venido degradándose. Desconozco los motivos. Si lo hago desde el punto de vista deportivo, pues creo que hay muchas deficiencias. Pero, pues sí, es discorde que si ya fueron en una ocasión medallistas, ¿por qué la ausencia tan tajante y tan ausente? Pues en las dos ramas, no solamente en los hombros, en las dos ramas. Pero ya venía de tiempo, o sea, se venía arrastrando esto y creo que hoy ya están en un punto de ebullición donde tendrán que tomar decisiones si quieren despertar. En el preámbulo que tenemos mundial en México. Así es. Eso es muy importante. Y tu perspectiva respecto a los deportes de pista, donde tú siempre has brillado históricamente, ¿cuál es tu visión en esa área? Pues se lograron 16 clasificaciones en atletismo. ¿Cuál es el total de atletas que van mexicanos? 107. 107. ¿Contra cuántos en Tokio? No, en Tokio sí fuimos 165. ¿Por qué la diferencia? Porque iba a softball, béisbol y fútbol. Fútbol. Ahí sí clasificó fútbol. Básicamente son los equipos. Entonces fue por los equipos. Pero para esta ocasión en atletismo, con esta cantidad de atletas, el radio de probabilidades está solo en la caminata. Perfecto. O sea, ¿estás satisfecha con lo que ves en ese terreno? Sí, sí, sí. A ver, igual es un tema, no hay federación. ¿No hay federación? No, está desconocida por parte del sistema del deporte. Años en el tema legal. Esperemos que se solucione en lo inmediato. Pero eso no truncó que siguiéramos trabajando con los deportistas. Claro. El caso de Alegna González, que su entrenador llegó y planteó una ruta de decir, sí queremos llegar a París y sí queremos pelear en París. Entonces se acompañó ese proyecto y todos los que se acercaron se les acompañó en la medida de lo posible, repito. Pero pueden ser esos pequeños destellos de la historia buena que se pueda contar después del desenlace. Cuando tú haces, Ana Gabriela, un balance de este tiempo tuyo que ya próximamente se cumplirán los famosos seis años y te tocaron en este lapso las dos olimpiadas y te tocó vivir todo ese antagonismo de diferentes instancias que querían básicamente, pues, en el mejor de los casos, retirarte del deporte, dirigir el deporte mexicano, ser la ministra del deporte en México. En el peor de los casos, nulificarte o hacerte cómplice de lo que esos personajes querían hacer. ¿Cómo te sientes al punto de que al margen de que se confirme o no tu participación en el próximo gobierno, cómo sientes ese balance tuyo después de haber vivido todo lo que has vivido estos seis años? Honestamente, no tengo palabra para decir más que gracias y muchas gracias porque me hicieron más fuerte. Yo creo que es muy triste, como en la vida, solamente pasar. Y todo este golpeteo, todo esto que quisieron sembrar y que no existe, y demeritar mi imagen, demeritar la administración, demeritar lo que deportivamente y la institución ha logrado, pues, me obligaron a estudiar más, a entender más cómo funciona esto y que a lo mejor lo que no tenía en el radar, pues, lo tuve en el radar seis años. Y ya lograste poner una semilla de cambio que quizá esa semilla se vaya a replicar en otras disciplinas. Porque lo que me quisieron adjudicar a mí, pues, se le adjudicaron a todos. Entonces, la lupa pasó por todos. Entonces, esto obligó a que la administración de, como la nombraste ahorita, la 4T o la 2018-2024, pues, sea una administración mucho más sana. A ver, ese punto es muy importante, porque tenemos que recordar los presupuestos que ejercía el área del deporte en este país. Recuérdanos un poco qué era lo que manejaba el presupuesto un gobierno como el de Felipe Calderón, un gobierno como el de Peña Nieto, y cuánto se manejó en este gobierno. Sí, nosotros hemos, en esta administración, trabajado con un 40% de esos presupuestos. O sea, básicamente, tus 2.500 millones de pesos anuales eran antes el equivalente a 9, 10 mil pesos. 9 mil. 10 mil millones. 9 mil millones, 7 mil millones. En ese rango se movía. Pero hemos eficientado, o sea, hemos hecho cosas... Y no es un reclamo decir que es poco. Es la correcta aplicación del recurso. Y regresándome un poquito, porque traía la idea y se me fue. Que me decías, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Plan. Hay que hacer plan. Los atletas no se dan en maceta y los deportes no se desarrollan en maceta. Hay que hacer un plan. Este ejemplo que hacíamos, el vólibor, o sin atletismo. A ver, ahí debe andar otro Raúl González. Ahí debe andar otra Ana Guevara. O sea, deben de andar ahí, pero hay que hacer un plan para encontrarlos. Entonces, hay que hacer plan. Y en el plan no solamente está lo deportivo. Está la trazabilidad, lo administrativo y la ejecución correcta de nuestros colaboradores, que son las federaciones y el Comité Olímpico. Entonces, creo que el mensaje no debe de ser, o sea, lo negativo. Tenemos que cambiar y volverlo a lo propositivo de lo que sí se puede hacer. Porque tenemos condiciones todas, Raúl González, tenemos territorio, talento, infraestructura. O sea, sí hay cómo hacerlo. Pero hay que unir todas esas voluntades para que este engranaje empiece a caminar en el sentido correcto de hacia donde el mundo va. Porque hoy, por ejemplo, decimos van 107 atletas, pero estamos cumpliendo solamente el 26% de lo que los Juegos Olímpicos presentan. Y de ese 26%, la efectividad de medallas nos va a llevar a un 5% del alcance de los Juegos Olímpicos. Claro. Y entonces eso te da un parámetro, pues, de dónde estamos en la tabla internacional. Así es. Pero sí tenemos con qué subirle. Y el parámetro regional, que es el de los Panamericanos en América, pues, digo, no está bien que lo diga yo a modo propio, pero sucedió. Los brasileños estaban muy nerviosos, porque sí sintieron cerquita, o sea, el crecimiento que estamos teniendo. Y la diferencia fueron 11 medallas. Los Panamericanos. 11 medallas que si yo tuviera el atletismo completo y tuviera ese músculo que México siempre presumió y llegaba y se apoderaba de él, pues yo no tengo la menor duda de que sí le podemos competir a Brasil por ese segundo lugar. Claro. Pero hay que hacer un plan estratégico que nos permita ir ahí, porque entonces se rompen los ciclos, ¿no? Entonces, así lo dijiste ahorita, los 6 años, o los 3 años de las alcaldías, etc. Entonces, cada vez que hay corte, es volver a empezar de cero la receta, volver a conectar cables, volver a generar empatías y hegemonías y tal. O sea, eso rompe con todo. Claro. El deporte es una planificación. Y algo que tiene particular es que es una ciencia exacta, porque son matemáticas. Y no hay forma de que las vulneres, así las disuelvan las trituras, te va a pesar lo mismo el kilo. No le vas a poder mover nada. No es un caime bien, es entrena bien. Exactamente. Punto. Exactamente. Pues Ana Gabriela, suerte para México, para ti, para todo el equipo mexicano en París. Nos veremos a tu regreso. Muchas gracias. Haremos un balance de esto. Yo sí creo que vas a traer unas buenas cuentas, el equipo completo y todos ustedes lo que han hecho, que sí se ha visto que han trabajado. Qué bueno que has superado todas estas grillas, estas situaciones en que te han puesto. Pero no te olvides nunca, fuerza que no te destruye, te fortalece. Exactamente. Y hoy la Ana Guevara que nos tocó ver en los tiempos aquellos donde te empezaban a querer fastidiar la vida, pues hoy estás muy entera, muy clara de dónde va esto, muy clara de lo que has logrado hacer en poder cambiar ciertos botoncitos que si funcionan como esperemos que funcionen, vas a poder dar el ejemplo para que esto se ponga en pista y tengamos mejores resultados en los siguientes olímpicos. Que así sea, Ramón. Gracias. Suerte. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.